Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se cogió y no sentí mucho frío En donde quiera que te estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y eso es todo mal Te juro por mi vida que volví a cambiar Regresa niña mía ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se cogió y no sentí mucho frío En donde quiera que te estés yo te voy a encontrar Yo sé que te hice daño y eso es todo mal Te juro por mi vida que volví a cambiar Regresa niña mía ya te volverás Yo sé que tú me extrañas no lo pienses más Escucha mis palabras ya te volverás El estilo progresivo Del grupo Por la mañana a tu casa yo te fui a buscar Me dejaste una carta y te habías ido Y cuando supe que no estabas comencé a llorar Mi corazón se congeló y sentí mucho frío Workstation ¡Me amo!